Yo, nena, pienso en ti Dime si tú también Piensas en mí Porque siempre Tú estás presente en mi mente Yo estoy pendiente de ti Vamos a testearnos Que yo quiero saber de ti Tú no lo sabes Pero muero por ti Vamos a intentarlo Que en la red de yo te noto infeliz ¿Por qué estás así, baby? Yo quiero ser más que tu amigo En los días fríos quiero ser tu abrigo Tú me das larga y no te consigo No, no te consigo Me da la depresión Si no te encuentro en mi habitación Yo quiero contigo bailar reggaeton Y darte sin condón Es que... Me la paso viendo tus fotos Pensándote siempre Yo por ti estoy loco Vamos a testearnos Que yo quiero saber de ti Tú no lo sabes Pero muero por ti Vamos a intentarlo Que en la red de yo te noto infeliz ¿Por qué estás así, baby? Hey, 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 oh, 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 oh Gracias por ver el video.